Y hoy que llevamos tres años esperando a que vengan acá a Colombia Y pues poder verlos en vivo y compartir esto con las personas que uno quiere es increíble Él es el héroe que andas necesitando Lo vas a ver llegar al héroe de constitución Oh, 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 oh El héroe de constitución Oh, 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 oh El héroe de constitución Oh, 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 oh El héroe de constitución